Estamos con el Padre Massil. Padre Massil, ¿cómo reacciona usted frente a esta ponencia que nos ha dado el Cardenal? Me gustó mucho. Se ve que el Cardenal ha conocido bien el mundo oblato y habla desde lo que ha vivido como oblato y ahora como obispo y cardenal. Me gustó mucho su ponencia. ¿Algunos elementos que nosotros podríamos rescatar en este momento? Lo de tener los pies en la tierra, hablar desde la realidad. Él nos presentó eso como parte de la visión misionera, pero desde el enfoque concreto, desde la realidad. ¿Y algún desafío que usted está percibiendo en este momento que deberíamos de tomarlo en cuenta? Que somos peregrinos, como el mundo, que cambia. Tenemos que tener en cuenta que como misioneros tenemos que ir humildes. Como el pueblo que camina, también nosotros caminamos con el pueblo y no instalados.